hoy en este nuevo vídeo desde marchena sevilla andalucía continuamos poquito a poco avanzando en la construcción de nuestra incubadora casera nuestro nuevo proyecto la incubadora de poca capacidad unos 18 huevos de gallina aproximadamente y donde es una petición como os dije al principio vuestra de que no queríais grandes cantidades sino simplemente para consumo para corrales para gallos de pelea en fin cada uno su historia hoy vamos a adelantar la incubadora bastante la vamos a dejar casi a punto para añadirle en el siguiente vídeo a lo que es el termostato su alimentador de 12 voltios y conocer ya más detenidamente este termostato que hemos decidido utilizar para esta nuestra incubadora casera y como podéis ver hemos empezado ya en el día de hoy abriendo ese agujero a través del plástico y ya lo teníamos hecho en la madera que sujeta toda la infraestructura de la incubadora hemos abierto ese agujero para después colocar el termostato de la forma que mejor nos convenga donde estén los bornes de conexión para que el cableado sea lo menor posible posiblemente pueda quedar de esta manera en fin ya veremos cómo mejor nos conviene para para anclarlo y hacer las conexiones vale primero vamos a darle la vuelta a la tapa y vamos a ver la resistencia de silicona y el ventilador mira este es el conector macho que irá a la ficha de empalme que no tiene más historia y le hemos puesto un cable muy pero que muy cortito porque vamos a intentar que haya el menor cableado posible hacia la ficha de empalme así nos evitaremos problemas menos cableado mucho mejor a la hora de funcionar y sobre todo teniendo en cuenta que este trocito de cable no puede entrar en contacto con la resistencia de silicona porque se quemaría es una cosa que preguntáis mucho no vamos a conectarla y veremos cómo queda como veis así queda la conexión con su clavija y el cable corto pero lo suficiente como para llegar a cualquiera de las fichas de empalme donde queramos hacer esa conexión cables largos nos evitamos problemas porque la etapa va a sufrir muchos movimientos de una y otra incubación y así con el tiempo pues nos evitamos que por problemas de cables largos tengamos algún cortocircuito deterioro y demás ya tenemos las dos conexiones hechas de la resistencia de silicona de la misma manera y ahora lo que vamos a hacer es conectar en paralelo a la resistencia de silicona las dos tomas del ventilador porque porque a mí me gusta el ventilador se active junto con la resistencia de silicona y que pare igualmente activado por el termostato vale es lo que vamos a hacer ahora conectar en estas dos bornas el ventilador pues nada volvemos y ya veis conectado en paralelo el ventilador en esta ficha de empalme con la resistencia de silicona de la resistencia de silicona los cables cortitos cortitos de tal forma que no van a entrar en contacto lo que es el cableado con la parte de calor que el resultado sería pues bueno que dañaríamos parte de la estructura de la incubadora y a los cortocircuitos ojo porque la verdad es que le tengo mucho a los cortocircuitos no preocuparos del aislamiento de las conexiones que ya eso será otro tema ya después cuando lo dejemos afianzado pues ya pensaremos en cómo aislarlos y con cinta aislantes y con silicona es lo de menos lo que sí te voy a decir que por ejemplo estas conexiones de la resistencia de silicona si serán definitiva tal y como la veis vale pero ojo ahora a las conexiones del ventilador van a ir en paralelo pero hay que suministrar diferente tensión según de donde provenga para la conexión veis está todavía no está hecha será la que expliquemos para suministrar 220 al circuito otra cosa son los 12 voltios del relé vale vamos paso a paso esta conexión si es definitiva la de la resistencia de silicona ahora en este extremo jugaremos con estas dos bornas para conectar a 220 la salida del revés y veréis para liarnos lo menos posible he decidido poner aquí 220 voltios en estas dos bornas vamos a meter los 220 voltios que nos servirán para hacer las conexiones aquí dentro del ventilador y la resistencia de silicona y sacaremos también el cable con el cual conseguiremos sacar fuera los 220 voltios para a la hora de ponerle el cable de conexión a la luz y demás vale así tenemos menos líos y resulta más fácil de explicar 220 voltios en estas dos bornas y aquí haremos la conexión que vaya tanto para la resistencia como para el ventilador y vamos a sacar el primer cable ya al exterior hemos cogido este extremo del ventilador uno de los cables del ventilador y lo hemos unido a la resistencia de silicona en esta clavija de fuera pues bien este cable que veis aquí va unido tanto al ventilador como a la resistencia de silicona y es el primer cable que vamos a sacar por aquí para hacer la primera conexión al termostato ya en el exterior aquí está asomando el cable el primer cable que va de contacto a nuestro termostato y aquí tenemos el termostato vamos a echarle un vistazo a su regleta de conexiones no tiene más historia mira este encasulado blanco es donde va la sonda no tiene más historia porque además la sonda trae en la clavija correspondiente que va aquí el que engarza el macho tenemos aquí estos dos bornes donde veis ahí positivo y negativo porque estamos hablando de 12 voltios estamos hablando de corriente continua aquí es donde tenemos que prestar mucha atención estamos con corriente continua es menos tensión no son 220 voltios pero los 220 voltios no tienen polaridad eso sí jugamos con mucha atención los cortocircuitos como digo peligroso pero aquí un cambio de la polaridad positivo negativo nos puede joder el termostato nos podemos quedar sin él ya nos vamos a la otra borna de conexión que es con la que vamos a estar ahora aquí tenemos donde va tanto el ventilador como la resistencia de silicona y en uno de estos dos extremos vamos a unir el cable el primer cable que hemos sacado fuera ahí está esa primera conexión lo hemos conectado en ese extremo pero que igualmente lo podíamos haber conectado en el otro que en esta borna no es tan importante la polaridad vamos con otra conexión ahora vamos con la otra conexión del ventilador y la resistencia de silicona lo vamos a meter aquí en esta ficha de empalme y ya conectaríamos con el otro polo el otro contacto de la resistencia de silicona pero a la vez en esta unión vamos a meter un extremo de los 220 voltios veis un cable muy pequeñito ya que ahí tenemos los 220 voltios no hay que cortarlo tan largo vale veis aquí como queda aquí tenemos la unión de la resistencia de silicona con el ventilador y a esta unión le hemos metido con este cable corto 220 voltios ya que aquí dijimos que iban los 220 voltios vale es importante que prestemos atención a las conexiones en esta cajilla de registro porque aquí en esta ficha de empalme es donde vamos a jugar con 220 voltios vale aquí unión de resistencia de silicona con el ventilador y una parte un polo de los 220 voltios ahora vamos a sacar otro cable al exterior acordaros de que en el termostato en la parte donde iba el relé conectamos la unión de el ventilador que fue está el ventilador con la resistencia de silicona y sacamos el primer cable al exterior pues vamos con el segundo y vamos a llevarnos este ramal de los 220 voltios para afuera aquí tenemos ya el cable como veis conectado al otro extremo de los 220 voltios y lo vamos a sacar fuera para la conexión al termostato ya lo tenemos aquí en el exterior de la caja en el exterior de la incubadora y aquí tenemos el termostato vale aquí es donde vamos a conectar en este borne que queda todavía libre conectaremos ese segundo cable que hemos sacado de dentro veis ya tenemos conectado la salida del relé tanto a la resistencia de silicona como al ventilador son los dos primeros cables que hemos sacado de la incubadora lo que vamos a hacer a continuación es irnos con la sonda vamos a conectar la sonda y la vamos a dejar ya anclada con brida a lo que es él el trozo de metal que hemos dejado para que quede a la altura más o menos de donde van a ir ubicados los huevos poquito a poco vamos avanzando en esta incubadora de pequeña capacidad veis la sonda la sonda que trae este termostato es cilíndrica así en forma metalizada el extremo y lo que decía a la hora de conectarlo en este conector en este macho que va en donde ya vimos anteriormente y que no tienen más problemas porque sólo encaja de una forma ahí lo tenemos ya conectado y una vez conectado pues cogemos el cable cogemos la sonda y la vamos a pasar a través del orificio vamos a ver si cabe tal como está si no lo abriremos un poquito más y ya nos metemos dentro y la anclamos a donde va a ser su ubicación final ya hemos podido meter en la sonda por ese agujero y como veis anclada ya a esa varilla donde va a ser su ubicación final donde después evidentemente tomaremos sacaremos la lectura de temperatura al exterior del termostato tampoco presenta mayor problema no preocuparos repito por los cables porque después ya los iremos enroscando pegando para que quede el montaje final lo más discreto posible ahora cortaremos la abrida y seguiremos para adelante ahora ya está ya hemos cortado el sobrante de las bridas y ya queda de otra manera está separado de la resistencia de silicona no va a presentar mayor problema y a una altura que va a quedar un poquito por encima de los huevos pero eso después ya con la calibración que le haremos no va a quedar ya veréis como no ya tenemos un montón de conexiones hechas ahora lo que vamos a hacer es sacar de aquí los 220 voltios hacia el exterior porque ya una vez que saquemos este cable con 220 voltios al exterior ahí será donde hagamos el resto de conexiones teniendo en cuenta que tenemos que ponerle al termostato un adaptador a 12 voltios conectamos el cable lo sacamos fuera y yo creo que por hoy aquí podemos dejar el montaje de la incubadora en el próximo vídeo pues ya imagino que nos dará tiempo a hacer las conexiones finales meterle los 12 voltios a lo que es el termostato y por lo menos empezar a ver si funciona o no ahí están las dos tomas de 220 voltios que hemos metido aquí en estos extremos que estaban libre y lo hemos pasado por aquí debajo y ya lo hemos metido por el agujero al exterior lo hemos pasado por aquí debajo porque aquí con silicona intentaremos afianzar todo lo que es las uniones están todos los cables juntos y quedarán mucho mejor vale y así nos evitamos de que pase por aquí por este lado lo prefiero que tire por aquí en vez de por aquí porque por aquí con la resistencia de calor en cuanto el cable se quede un poquito holguero o toque con con esto en fin por evitar problemas que no va a verlo tampoco he preferido darle la vuelta por aquí por este lado por donde van todas las conexiones de todas maneras eso puede que sea una manera mía una manía mía tampoco tienes que tomártelo en serio simplemente para optimizar el montaje y por donde tú creas que mejor puede quedar ya una vez fuera de la caja pues aquí tenemos este cable de 220 voltios es el que acabamos de meter al exterior y no lo vamos a pelar lo vamos a dejar así porque en el siguiente vídeo es donde viene lo interesante de este montaje meterle los 12 voltios de alimentación que lleva este termostato y por supuesto ya de ahí a la conexión a la red vale después ya comprobaremos en ese mismo vídeo si todo el conjunto funciona le meteremos corriente y ya veremos a ver lo que ocurre otro paso más en esta incubadora aquí en nuestro canal de youtube y también échale un vistazo a nuestro blog antonio incubadora donde también ponemos estos vídeos y alguna que otra cosita más vale vamos avanzando poquito a poco y si decirte que si te suscribes pues estarás más en contacto con nosotros y también atento a todas las novedades que vayamos incorporando a nuestro canal en nuestro blog antonio incubadora y también por supuesto nos puedes encontrar en facebook donde también subimos de vez en cuando pequeños artículos que vamos encontrando en nuestra vida cotidiana y que creemos que nos pueden servir de ayuda en este caminar por el mundo de la incubación como veis buen avance el que le hemos dado a nuestra incubadora va cogiendo forma poquito a poco y con ganas ya de probarla recordarte aquí que vamos avanzando poquito a poco que cada vez somos más suscriptores nuestros vídeos van llegando un poquito más lejos cada vez y la verdad que estamos contentos por todo esto porque vemos que de verdad ponéis en práctica los proyectos que aquí contamos y que además quiero que me gustaría que le echarais un vistazo a nuestro nuevo blog que hemos creado un blog lleva ya un tiempo evidentemente cada vez somos más también en el blog donde vemos y explicamos paso a paso los vídeos que tenemos aquí en nuestro canal y algunas cositas que son que lo hacen más dinámico y que vamos encontrándonos en nuestro día a día también lo vamos publicando en facebook y en nuestro blog por eso desde aquí te animamos a que si no lo has visto todavía que le eches un vistazo y que nos deje tu opinión de cómo lo ves cómo lo podemos mejorar nosotros somos nuevos en esto y estamos dispuestos a oír sugerencias siempre aquí puedes dejarlo a pie de vídeo cómo podemos mejorar cómo podemos llegar a más gente en fin cosas que a lo mejor nosotros pasamos por alto por nuestra falta de experiencia evidentemente y que si tú tienes más experiencia en este mundillo pues te agradeceríamos que nos dejará tus comentarios que nos dejará tu sugerencia o consejo por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un abrazo para todos vosotros y que nos volvemos a ver y oír en el siguiente vídeo un abrazo